Hey, el cuello me huele a hugo Los baby toman honey pero la nena toman algo con jugo Hoy si yo si la subo cuando me llamaste Dijiste que pasa Y yo loco por verte Arme un party en casa Yo a la casa, hey De gato tenemos unas sucursales Como mi combo baby no hay dos iguales No vendo vidrio pero tengo cristales Tu eras una beba y la noche esta en pañales De gato tenemos unas sucursales Como mi combo baby no hay dos iguales No vendo vidrio pero tengo cristales Oye mate pa' ver que sale Tu me matas sin 40, te doy sin alga nori Mañana no olvidamos como Dory Con su amiga esa dueña del territorio Se vino conmigo y dejó a su novio Vamos a la cocina y aunque llame la vecina Porque escucha la bocina todas quieren golosina Trajo a la prima y encima que esta divina Ni sabia que estaba hablando con lo mejor de Argentina Mi guacho con la mano arriba gritan Las huechas con la mano arriba gritan To' el mundo con la mano arriba gritan La movie siempre la tenemos en replay FMK Big One Perreo exclusivo, ay Cuando tu te pegas a mi Así como si na', solo matándome De gato tenemos unas sucursales Como mi combo baby no hay dos iguales No vendo vidrio pero tengo cristales Oye mate pa' ver que sale De gato tenemos unas sucursales De gato tenemos unas sucursales Como mi combo baby no hay dos iguales No vendo vidrio pero tengo cristales Oye mate pa' ver que sale FMK Big One De nico al mundo baby 51, ay Los del espacio mami, yo Ay, ay, que es lo que pasa Las gatas miran, llegaron los de la casa Esto se escucha en la parilla en la esquina Sube el volumen que en la casa está Argentina